Yo soy el muchacho de la esquina, el que en un bembe se inspira en una noche de San Juan. Pero yo soy, yo soy el que enamorado un día, brinco la verja, hortadillas pa' una serena pajar. Ese eres tú y yo soy, del pentagrama una nota, la risa de limpia botas y el llanto de mi mamá. Yo soy esa voz que se levanta cuando la injusticia arranca, la flor de la integridad. Es que yo soy, si yo soy la sorpresa de un niñito, que descubre en un besito que se puede enamorar. Traigo la vida y la mañana en mi cantar, la vellonera y la sinfónica también. Y es que yo canto a todo lo que pueda ver y ser, en este mundo de injusticias y de ver. Cada mañana es solo la oportunidad para mí. De demostrarte que el mañana es el ayer. Que no hace falta tener ojos para ver y ser, que se tiene que vivir para querer. Yo soy el ron blanco en el conito, la ficha de un dominito en una fiesta patronal. Y yo soy el marido que borracho, llorando como un muchacho, vuelve a su doña a contentar. Perdóname mamita, quiero, yo quiero, que escuchen mis canciones, anda. Y me abran sus corazones con toda sinceridad, sinceramente como siempre. Solo para cantar nací yo un día, fue mi mamá la alegría y el canto fue mi papá. De que de loco, de loco, de loco, tenemos todos un poquito. Y el que no lo tenga, ay bendito, no sabe lo que es gozar. Tengo la vida y la mañana en mi cantar, la vellonera y la sinfónica también. Y es que yo canto a todo lo que pueda ver y ser, en este mundo de injusticias y de ver. Cada mañana es solo la oportunidad, para mí, de demostrarte que el mañana es el ayer. Que no hace falta tener ojos para ver y ser, que se tiene que vivir para querer. Y que se tiene que vivir para querer. Solo para cantar nací yo un día. Te quiero dar gracias a Dios, por darme la oportunidad, de expresar lo que yo siento, del fondo de la mamía. Solo para cantar nací yo un día. Para ofrecerte contento mi alma, mi sentimiento, mi sabor y mi energía. Solo para cantar nací yo un día. Pero te digo que es la dicha de poder vivir haciendo lo que nos gusta. Che, Wig, Invento, ¿quién lo diría? Solo para cantar nací yo un día. Solo para cantar nací. Y pienso seguir así, mientras que de melodía. Solo para cantar nací yo un día. Solo para cantarte y decirte que te amo todavía. Solo para que sepa que te adoro. Amada nena, amada mía. Solo para cantar nací yo un día. A un 21 de agosto de 1962. Che, Wig, Invento, ¿quién me parió Ana María? Adiós, Invento, pero oíste esto. Mira qué regalito. Ese es el chabón del sur. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! Anda, se soltaron los caballos. ¡Míralo! Solo para cantar nací yo un día. Solo para cantar, solo para cantar al amor y la tierra, a la paz y a la guerra, al dolor y a la alegría. Solo para cantar nací yo un día. Suena los sabores en celebración al calor de mi gente que sabe goza, el calor de mi gente, pero que sabe bailar. Solo para cantar nací yo un día. Y si mejor yo vuelvo a nacer, te juro yo que sin duda y con sabrosura yo de nuevo cantaría. Solo para cantar nací yo un día. Me sobra la tiración, me sobra la tiración y aprendo mi lección de tu maestría. Solo para cantar nací yo un día. El banquete para el pueblo es de tremendo rumbo, ¿quién rayos lo planearía? Bueno, Gilberto, para mí esto es un fiestón. Gracias, amigo. Gracias a ti, Cheo. Para mí fue un banquete. Y ojalá que se repite.